Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato, gatito pelirrojo, miau, 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 es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato, gatito pelirrojo, miau, 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 miau autobuses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Papi, es muy difícil. Aprendamos con los pequeños autobuses. Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Seis pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. ¡Bip! Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. ¡Nueve pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Y diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Así es como nos vestimos. Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera. Así nos ponemos la playera por el gran agujero. La playera, la playera, la playera por el gran agujero. Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts. Así nos ponemos los shorts, por los dos agujeros. Los shorts, los shorts, por los dos agujeros. Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines. Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba. Los calcetines, los calcetines, los calcetines, hacia arriba. Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero. Así elegimos el sombrero, este o ese. Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos. Así nos ponemos los zapatos, así, así, así. Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos. Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol. ¡Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos! ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Sí, papá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¡Estás mintiendo! ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Neces, mamá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? mmm bebecito sí papá comes helado no papá estás mintiendo no papá abre tu boca bebé bebé dónde estás mmm bebecito sí mamá comes chocolates no mamá estás mintiendo no mamá abre tu boca a a a a a a jajaja shhhh salud mamá papa ¿qué están haciendo? Ma, pa, beben algo, están mintiendo, abran su boca. ¡Nunca mientan! ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡¿Quién va a ser mi presa?! ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roar! ¡テ-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-M-E-N-DO! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-RIBI-L-O! ¡T-Rex! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Ur! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ur! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Ur! Tiranosaurio Rex 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 Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo ¡Ur! 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 Trabajando 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 Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Niños Vengan aquí ¡Oh! ¡Quiero jugar con papi! Trabajando, trabajando Papi, 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 papi Papi está ocupado, papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando ¡Entendido! ¡Mami! ¿Dónde estás? Trabajando, trabajando Mami, 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 mami Mami está ocupada, mami está ocupada ¡Niños! ¡Vengan aquí! ¡Oh! ¡Quiero jugar con mami! Trabajando, trabajando Mami, 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 mami Mami está ocupada, mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar ¡Sí! Trabajando, trabajando Papi, 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 papi Papi está ocupado, papi está ocupado ¡Gracias, niños! Trabajando, trabajando Mami, 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 mami está ocupada Mami está ocupada ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! Terminé Terminé Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos Ahora juguemos Gracias por esperar, niños Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol La canción del popo Me duele la pancita Me duele la pancita Un ratito más yo quisiera poder jugar Me duele la pancita Espérame, bebé fin No hay problema Espérame, autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popo No te aguantes, ve a hacer popo Tus amigos juguetes te esperarán No te aguantes y ve a hacer popo ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana No te preocupes ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Tus divertidos libros te esperarán No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar Pipí Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad Tengo que ir, no puedo aguantar Necesito hacer pipí Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Si tienes miedo, te esperaremos No te aguantes y ve a hacer pipí Mucho mejor ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer popó! Bebé auto Bebé auto Auto bum-rum-rum-rum Papi auto Papi auto Papi Abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum, rum rum A conducir, bum bum, rum rum A conducir, bum bum, rum rum A conducir A escapar Bum brum brum, a escapar Bum brum brum, a escapar Bum brum brum, a escapar ¡Sigue corriendo! A escapar Bum brum brum, a escapar Bum brum brum, a escapar Bum, rum, rum, a escapar Bebé auto, bum, rum, rum Bebé auto, bum, rum, rum Bebé auto, bum, rum, rum, bebé Mami auto, bum, rum, rum Mami auto, bum, rum, rum Mami auto, bum, rum, rum Mami Papi auto bum rum rum, papi auto bum rum rum, papi auto bum rum rum, papi Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum, rum rum, a conducir, bum bum, rum rum, a conducir, bum bum, rum rum, a conducir A escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar Salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya, bum bum bum, rum rum, salvos ya, bum bum bum, rum rum, salvos ya ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Rum! Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete Me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete Te lo pido, por favor Este juguete me gusta Como te quiero, te comparto ¡Puedo compartirlo! ¡Gracias! Me prestas tu crayón Me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón Te lo pido, por favor Es que lo necesito Como te quiero, te comparto ¡Puedo compartirlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Me prestas tus galletas Te lo pido, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Me prestas tu guante Me prestas tu guante Nos hace felices Compartir es bueno ¡Gracias! 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 Gracias.